¡Gracias! 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 ...el presidente, Rafael López, mi feliz melevar para el actor líder del campeonato... ...de losậnarios de la FUEL, Carlos López... ...no más que la verdad. ...el campeonato es nuestro... ...nos les dejó la verdad... ...el segundo... ...el segundo ... ...el segundo... ...el segundo año... ...conseguido... ...y también... ...una extraordinaria carrera... Mientras que Jean Lopardo aparece en el cuarto lugar con el acto número 21. Y animemos festejando al piloto y el premio de Roqueño López con el acto número 3 del campeón. Su primera victoria, aunque Roqueño ya había sido campeón, por el entonces que había ocurrido en Estados Unidos en este año de la Ciudad de Madrid. ¡Claro! Mientras que lo que fue a tener el premio de Roqueño, a los representantes de la Ciudad de Madrid ayer en las parientes, pero este triunfo seguramente los comunicará y comenzarán la carrera hacia el campeonato, que también supone muy interesante. ¡Vamos y nos recordemos! ¡Vamos! 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 ¡Ya recordamos a los convencionales del campeonato de Madrid! que se vayan a visitar en el autónomo Chepa, que requieren ser tranquilos en sus hogares. Hay tiempo para regresar a ver el fútbol si quieren, entonces que se vayan tranquilos. Todavía tienen mucho tiempo y los que quieran ir a la zona de activaciones está detrás de la torre principal. ¿Y qué se va a llevar? ¿Oviste la copa? Gracias.